Para este viernes 9 de septiembre se realizará en la sede de Afinia aquí en Valledupar, un plantón con el fin de protestar por los altos costos del servicio de energía. Estamos desarrollando una gran campaña para que este viernes 9 de septiembre nos encontremos todos los costeños delegados de las organizaciones defensoras de los usuarios en contra de las altas tarifas y el mal servicio de energía eléctrica que prestan Afinia y aire en la costa atlántica. Por eso estamos convocando a sendos plantones en todos los municipios donde haya oficinas de Afinia en la costa atlántica. En el departamento del Cesar realizaremos a la parque en Cartagena a las 9 de la mañana plantones en Valledupar, en Codasi, Curumaní y Bosconia. Porque es justo que alcemos la voz en contra de lo que nos está quitando la comida de la boca de nuestros niños en medio de más crudo desempleo. Somos la segunda ciudad en Colombia, Valledupar, con mayor desigualdad social, con mayor pobreza. Y no es justo que en los datos del DANE se siga dando un IPC tan alto del 40.39%. Esto no lo aguanta más la población y se exigen acciones inmediatas del gobierno actual. Por eso en Cartagena le presentaremos un documento al presidente Gustavo Petro para que mire las propuestas que le estamos haciendo los frentes de toda la costa atlántica en beneficio de nuestra población. Además, estamos presentando un documento que contiene que se deroguen todas las medidas antipopulares, antiusuarios que ha tomado la CREC, como es este régimen tarifario especial y como es el que se le esté cobrando por anticipado todas las inversiones de aire y afinia a los usuarios vía tarifa. Esto no se aguanta más y la próxima semana, a partir del 12 de septiembre, estaremos desarrollando reuniones en Garupal, en el barrio El Carmen, en el barrio Villa Miriam, en Valledupar y los demás municipios, para irle preparando el ánimo a la gente de que si esto no se resuelve lo más pronto posible, si es necesario llegar a las movilizaciones de antorchas y a las velatones en las distintas comunas, barrios y corregimientos del departamento del Cesar, así lo haremos porque así lo está exigiendo la gente. Ya no se aguanta más, queremos tarifas pagables y se puede lograr con el concurso del Congreso y con el concurso del Presidente, con apoyo de las asambleas, los consejos municipales, los alcaldes y los gobernadores de la Costa Atlántica. Todos unidos en el Frente Amplio por la defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de Valledupar y el Cesar. Te esperamos, ¡conéctate! ¡Baloto y revancha! ¡Llegó a Supergiros! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha! Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para qué giros! ¡Cuando hay Supergiros! ¡Colaborador autorizado!